Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflío De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y dar ese baño Quien aburrida me detiene otra vez Y yo le fijo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón sentar Es el que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tartamuda y las Es en quien yo pienso y sueño noche y día Él y solo él Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos rabos verdes Y camino a mi cuarto muy lentamente Con la esperanza de verle Y cuando sale a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es el que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tartamuda y más Es en quien yo pienso y sueño noche y día Él y solo él Pero hoy por fin me he decidido de veras Todo mi amor a confesarle Toco su puerta y se me enchina la piel Me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es el que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tartamuda y más Es en quien yo pienso y sueño noche y día Él y solo él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Es el que me hace el corazón saltar Es el que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tartamuda y más Es en quien yo pienso y sueño noche y día Él y solo él El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es el que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512